¿Dónde te habías metido? La Virgen se ha quedado dormida y Jesús la va a subir al cielo para que esté siempre con él Así que, adivina qué se me ha ocurrido Exacto, tú y yo subiremos con ella Pero como no tienes alas tendrás que agarrarte fuerte a mi mano Mamá, ya es hora de que vengas al cielo conmigo Ven, vamos Sujétate fuerte ¡Vamos a volar! Eh, creo que hemos subido demasiado alto Ya no veo las casas ni la gente Mira, estamos muy cerca de la luna Es la Virgen María Nuestra mamá del cielo Madre, quiero que seas la reina de todo el universo ¡Eh! ¡Aquí! ¡Oh, mis niños! Venid, quiero que estéis conmigo ¡Eh! ¡Mira! Son los niños de todo el mundo Que han encendido velas Para decirme que me quieren Cuando hacemos una cosa bien Y la ofrecemos a la Virgen Es como encenderle una vela Ella la verá Y nos sonreirá desde el cielo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mientras recorres la vida Tú nunca solo estás Contigo por el camino Santa María, Madre de Dios Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Aunque te digan algunos Aunque te digan algunos Que nada puedes cambiar Lucha por un mundo nuevo Lucha por la verdad Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Ven con nosotros a caminar Santa María, ven Santa María, Padre de Dios Gracias.